Unos padrinos de super lujo, la gran Mariana Soane y María Mauricio Linsa. En el elenco contamos con un gran elenco que es Yair Misha, Paola Menfeiro, Tinola Beltrón, Susana Díaz Ayas, Manuel Martés, Marco Camarena, Onofre Contreras y Gerard Gómez. Los esperamos en la sala 1, Pedro Armendariz y bueno, rápidamente nuestros padrinos le van a dar su patadita de la suerte a Aitor. 1, 2, 3 Y ahora nuestra madrina, 1, 2, 3 Y bueno, los esperamos, nada más nos gustaría dar unas palabras de los padrinos, ¿les parece? Ay no, pobrecita, se quedó así. La patadita, la patadita. Venga, y en propiedad de nuestras palabras de nuestra madrina, Mariana Soane. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos los medios que nos acompañan. Feliz año, chicos. No los había visto ahora sí que desde el año pasado. Me siento muy feliz de poder ser madrina de Gracias al Amor, de este corto de mi querido Aitorito Ríos como director. Me siento halagada, es mi hermano de toda la vida. Estoy muy feliz de compartir. Ustedes los padrinos son un gran amigo, colega que amo. Y yo creo que me siento muy bien, muy disfrutada. A la tercera. Pues bueno, espero que la disfruten. Creo que después vamos a poder explicar más de todo esto. Pero gracias, de verdad. Que sea un gran año para todos. Que sea para todos. Pues nada, ya bien lo dijo lo que dice Mariana. De verdad, estamos muy contentos y emocionados de estar aquí. Como yo creo que sea. Les deseamos lo mejor de lo mejor a cada uno de ustedes. A todos los medios, feliz año. Que sea una millón de nuestras condiciones. A mí ya me gusta. Yo ya tuve la oportunidad de aventarme una vez en el transporte. Y parece sencillo decirme, voy a echar la misma obra. Cada 15 minutos se convierte en un reto muy grande. Así que, tanto a tu elenco y a todos. Les deseamos mucha mierda en esta temporada. Lo mejor de lo mejor. Gracias a todos. Y mucha mierda. Muchas gracias chicos. Y ahora que les parece si damos a la foto del recuerdo. Nada más. Y ya después las entrevistas. Nada más foto del recuerdo. Se hace poquito para atrás todos. Y a ver si logramos tomar más. Y ya después las entrevistas. Y ya después las entrevistas. Mueve. Adelante. Niños. Niños. Adelante. Niños. Adelante. Mariana. 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 ¡Va los votos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ariana! ¡Vayan paneando! ¡Vayan paneando! ¡Auricio, a izquierda! ¡De ese lado, de ese lado! ¡Cierra, a izquierda! ¡Acá, chicos! ¡Auricio, vayan paneando, chicos! ¡Tol y Tony, no te vengas! ¡Muchas gracias a ustedes por haber que inaugurado la temporada 8! ¡Encantar, en 4, en 3! ¡Gracias! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Vámonos! 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 ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, aguas!